¿Dejaría tener un convocatorio para partir contra el Silla? Sí, hoy lo hemos tancado y bueno... Tornaremos a contar con gente del juvenil y gente de la casa que es necesario porque el equipo acumula muchas bajas y bueno, lo hacen falta y trataremos de utilizarlo. Enten, por tanto, que quedan fuera Víctor Vanegas, Pepín, algún más. No, Pepín y Moscardo segur, Pablo Carrascoza también, Vanegas... Demá hablaremos con él a ver si el podemos tener al menos en el banquillo y podemos tirar más de él durante la segunda parte, pero demá hablaremos con él. Y bueno, hoy ya lo hemos hecho, hemos tenido una conversación con él y bueno, está mejor pero demá tornaremos a parlar de él. ¿Es confirmada el deseo greu de Juanjo muscular o no? No, al final simplemente es una micro rotura, parecía que anava a ser algo más greu, pero finalmente es una micro rotura, tendrá que estar, me imagino que 15 días y no es greu. Es una llástima poder perderlo ahora en los dos partidos que quedan, porque estaba bien, el jugador estaba bien últimamente y bueno, simplemente es eso. ¿Cómo se apunta un partido divendres en un día típico, davant del Silla, que no está ya, lo está prácticamente todo hecho? Y nosotros también, y es el último partido que juega a la multa. Bueno, intentaremos competir bien, ser el último partido que hacemos así, donar la cara, está claro que no disponemos de los jugadores que todo el mundo conoce, que son los jugadores que forman parte de la base de la equipo, pero trataremos de competir y de donar buena imatge. ¿N'ha hagut, no sé, una miqueta de baixó después de quedar fuera de la luta por la promoción o no? O simplemente son los baixes, allò que está marcando la territoria de la equipo? Bueno, cuando al final ya no t'aixues res en cuanto a lo que se estábamos aixuando, que era la posibilidad de estar entre los cuatro primeres, pues bueno, pues sí, en ese aspecte ha habido un poco de baixó, pero ya hemos dicho a la equipo que, bueno, que hay que acabar de una manera digna la temporada en los dos partidos que quedan, que la temporada en todo lo que hemos arrodejado y todo lo que ha pasado ha sido muy digna y muy de valorar, porque la equipo ha dado la cara básicamente hasta el final y cuando han venido estos cuatro partidos muy compromesos contra los rivales de dalt, la equipo ha dado una imatge buena, yo creo que hemos llegado a esos partidos en el mejor momento futbolístico de la temporada, por lo tanto, hay que acabar de una manera digna la temporada y sobre todo tenemos el último partido así en la Murta y espero que la equipo pueda dar una imatge. Y dentro del vestidor, no sé si puedes contarlo, ¿no?, en qué ambiente hay, porque estuvimos ya al final de la temporada, y si durante la temporada hemos tenido interrogantes, ahora encara nos queda un parell de interrogantes para resolverlo. Bueno, puedo contarlo, claro, yo creo que es público. Ha sido una temporada que han habido muchas dificultades alrededor de la equipo, unos jugos que han venido, que se han ido, unos otros que han venido, la inestabilidad que ha arrodejado la equipo, yo creo que todo el mundo es consciente de todo esto, pero dentro del vestidor lo que sí que ha demostrado este equipo y estos jugadores es que cuando ha habido que competir y donar la cara y donar el máximo rendimiento dentro del campo, ellos se han olvidado de todas esas cuestiones. Entonces, por eso mismo es muy importante acabar el año de una manera buena y hacer ver a todo el mundo que, a pesar de todo, el equipo ha tratado de aspirar a poder estar entre los cuatro en primeras y ha hecho un trabajo descomunal en ese aspecto y realmente a valorar. Te pregunto hoy. Si le pregunten a Jero hoy, si quieres continuar la temporada como entrenador, si quieres continuar como entrenador la temporada que ve, ¿quina sería la respuesta? Bueno, yo sí estoy muy contento y me he sido muy identificado en el club y en el equipo y en la ciudad, sin duda. También soy consciente de que el futuro del club se resuelve si no hoy, o en unos días y, por tanto, en función del proyecto que llegue y todo esto, pues veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, estas dos temporadas se ha hecho un año, se ha hecho un trabajo bueno y no me corresponde a mí decidir si tengo que continuar o no. Entonces, pues bueno, sí que es de verdad que yo estoy contento así y que he tratado de darlo todo y de siempre traer el máximo de cada futbolista y que el equipo y los futbolistas todos juntos competirem al máximo y daré la cara por la camiseta esta. Jero, tornando al partido de demá, en cuanto al rival, el Silla, venen a tratar de certificar la permanencia de manera matemática, nuevamente, pues, aunque no en tanta urgencia como el último rival, pero también han necesitado de puntos el rival esta semana. Bueno, está claro que están en una situación que no la tienen matemáticamente asegurada, pero yo creo que, bueno, pensando en que la Almasora encara ha de descansar también, yo creo que ellos la tienen muy bien encarrilada, tienen un equipo de mucha garantía, y bueno, yo creo que en ese aspecto creo que al final los últimos puntos que han tret, la última parte de este último mes que creo que han conseguido puntos y todo eso, creo que ellos están tranquilos y creo que lo tienen ahí para poder solventar. ¿Quin Silla esperes? Porque ha sido un equipo que ha anat a ratxas prácticamente, ha tenido una temporada muy buenos y otros en los que se le ha complicado mucho la cosa. Bueno, yo siempre espero el mejor equipo en cuanto al rival, o sea, siempre espero lo mejor del rival y seguro que ellos van a tratar de elegir a top en el partido. Supongo que a pesar de la hora atípica de todo lo que envolta este último partido a casa, es importante que estigua la gente a la murta. Bueno, es una hora atípica, pero yo creo que, bueno, comenzar el cap de semana es una hora que yo creo que el divendres toda la gente puede acudir y sobre todo va a ser importante que estiguen así. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.